Buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Escuchan bien, doctores? Dos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo van, doctora? Cansado de caminar hoy, doctora. Sí, les tocó muy difícil el retorno a sus casas. A mí sí, doctora, de mi parte. Ay, lamento mucho eso, pero me alegra que ya esté en casa. Y aguas, y agüita encima. Sí. Mejor en casa, que salieron a arriesgarse. Pero lo bueno es que están en casa ya los que tuvieron que salir o quisieron salir y están bien, que es lo importante. Hay muchas personas que aún no han podido regresar a sus casas. No han podido, sí. Y muchos otros que pues que tampoco se sabe dónde están, ¿no? Entonces es un poco preocupante la situación, pero pues esperemos que todos regresen con bien a sus hogares. Bueno, mis doctores queridos, ayer estábamos hablando sobre el medio de control de reparación directa. Dentro de ese medio de control, nosotros estábamos tomándonos un tiempo, por decirlo así, para poder hacer el análisis correspondiente, dado que es un medio de control que implica varias situaciones diversas. Dentro de esas situaciones que nosotros estábamos analizando, estábamos viendo los llamados hechos generadores de responsabilidad estatal. Y estábamos viendo algunos, todavía no los habíamos visto todos, porque es que son bastantes. Incluso es posible que se me haya escapado alguno. Segundo que esto está acá, que baile. Dentro de estos hechos generadores de responsabilidad estatal, que se refieren más es como a circunstancias o situaciones en las cuales se puede, o de las cuales se puede llegar a establecer eventualmente la responsabilidad estatal. Nosotros vimos en principio lo que se refería a ver, a ver, el ejercicio ilícito de actividades peligrosas permitidas por el Estado, o para mantener el mismo orden de lo que estábamos viendo ayer. No me deja escribir. Ya. Ilícito de actividades peligrosas permitidas por el Estado. Y nosotros estábamos hablando justamente de el uso de las armas. y de explosivos, que decíamos que es una actividad peligrosa regulada por el Estado, permitida por el Estado bajo unos parámetros específicos que deben cumplir las personas que quieran desempeñar esa actividad. De igual manera, hablamos de la actividad de conducción. Conducción de vehículos. Después vimos la manipulación de fuerzas de la naturaleza, también como nuevo hecho generador, como uno de los hechos generadores. Aquí. Y en esa manipulación de la fuerza de la naturaleza dijimos que estaba la posibilidad de que el Estado llegara a utilizar esas fuerzas de la naturaleza en beneficio de la misma comunidad, pero que si se causa algún hecho derivado de esa manipulación, habría responsabilidad estatal. Entonces hablamos, por ejemplo, de la electricidad, del manejo de aguas. 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 Explotación de yacimientos mineros. De yacimientos mineros. Polioductos. Poliductos. Yacimientos mineros. Y fracking, creo. Que vimos ahí. ¿Se me olvida alguno hasta ahí, doctores? Doctora Holguita, ¿se me olvida alguno? Eh, profe, estoy verificando, pero estamos con ejercicio y tomación de electricidad, agua, explotación, y no, no, profe, así estamos bien. Listo. Como siguiente, gracias, doctora. Como siguiente circunstancia o hecho generador, vimos la privación injusta de la libertad. Que esa privación injusta de la libertad era cuando veíamos el transcurrir o el devenir que ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a este tema específico que compete directamente a los procesos de carácter penal y decíamos que actualmente la única manera de ser indemnizado dentro de un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad es que se haya absuelto por situaciones distintas a la duda razonable o a la exclusión o falencias probatorias por parte de la fiscalía. Por ejemplo, en este, en este, en esta privación injusta de la libertad que nosotros habíamos completado el cuadro de reparación directa y hablábamos que el término de caducidad de este medio de control eran dos años, decíamos que aquí los dos años en privación injusta de la libertad se empiezan a contar a partir del momento de la ejecutoria del fallo, del fallo absolutorio en el proceso penal. Creo que esa parte si no la habíamos escrito, ¿no es cierto? Pero se las había explicado, si no me equivoco. Luego vimos la falla en el servicio, que es la más amplia, o la situación más amplia y más fácil de lograr probar. que implica que la falla en el servicio se puede establecer fácilmente de cualquier acción o omisión de carácter estatal que haya causado un daño anticurídico. Listo. Hablamos de omisión estatal, bueno, la omisión estatal como tal. Que ya la habíamos visto entre de acción. Ah, es que las vimos aparte, vimos acción y aparte omisión. Arriba, profesora, usted ha dicho que era el ejercicio lícito de las actividades peligrosas. Ah, quedó ilícito. Perdón, quedó ilícito. Fue un error de digitación. Gracias, doctor David. Acá, en falla en el servicio, nosotros habíamos visto aparte acción y aparte omisión, pero pues da igual esa acción o omisión de carácter estatal. La otra situación que puede llegar a generar la falla en el servicio es las dos teorías que vimos. La teoría de la distribución en las cargas públicas. La teoría de las relaciones especiales de sujeción. teoría de las relaciones especiales de sujeción. que fueron las dos que alcanzamos a explicar ayer. Aquí puede haber una adicional dentro de falla en el servicio aún. Que es la Lex Artis. Vulneración de la Lex Artis. ¿Saben qué es la Lex Artis, doctores? ¿La vieron en penal cuando hubieron delitos culposos? No, profe. No, señora. Ok. La Lex Artis se refiere a el conjunto de normas de carácter específico que no son jurídicas, sino bajo las cuales se rige una profesión. Es muy aplicada en medicina. Entonces, la vulneración de la Lex Artis en medicina da lugar a responsabilidad penal, pero si además, en sede de delitos culposos, pero si además, en caso específico, en el derecho administrativo, esto llega a ocurrir en hospitales, en clínicas públicas, la vulneración de la Lex Artis va a dar lugar a responsabilidad de carácter. Entonces, no solamente es en materia penal, sino también en materia de derecho administrativo. Y esta Lex Artis no va a incluir solamente el ejercicio como tal de la medicina, sino cualquier profesión análoga que sea explotada por el Estado, como por ejemplo, ingeniería, arquitectura, explotación minera y demás, que implique conocimientos específicos de una debida profesión. La falta de esa profesión, de la observancia de lo que debería hacerse según la profesión en X procedimiento, da lugar a que si se generó un daño, haya una falla en el servicio por vulneración de la Lex Artis. ¿Me hice entender hasta ahí? Y la última aquí, que ya no hace parte de la falla en el servicio. Es la falla, la falla, la falla en el servicio. Es la omisión legislativa. Esta en teoría es una de las más nuevas aplicadas en Colombia, tan nueva que prácticamente no hay responsabilidad, o sea, no hay fallos de responsabilidad estatal derivados en reparación directa por esta situación, pero está previsto por la jurisprudencia del Consejo de Estado que se puede llegar a dar. ¿Cómo funciona la omisión legislativa o la reparación directa por responsabilidad estatal frente a omisión legislativa? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto de estas normas de carácter específico, que hay leyes que dicen el Estado lo reglamentará, o en condiciones específicas cuando la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad de una norma, señala que le da al Estado tanto tiempo o al Congreso para expedir reglamentos específicos, situaciones específicas, frente a reglamentación de derechos o de acceso a derechos de alguna categoría. cuando se da un tiempo para esta situación, o cuando existe, según la ley, la obligación de que el Congreso lo haga, o el ejecutivo a través de un decreto reglamentario, un decreto ley, existe omisión legislativa, y esa omisión legislativa puede llegar a dar responsabilidad estatal. Me explico, por ejemplo, en Colombia hace más o menos unos cuatro o cinco años, la Corte Constitucional, tal vez un poco más, la Corte Constitucional dejó sentado que el hecho de no regular la maternidad subrogada en Colombia estaba generando vulneración de derechos a las mujeres. Esto es, maternidad subrogada, para los que de pronto no estamos muy familiarizados con el término, se refiere a la posibilidad de alquilar vientres en Colombia. Ojo, no es ninguna ninguna, ninguna situación generada de tráfico de bebés o algo así, es maternidad subrogada. Es poder que las familias que tienen dificultades para lograr tener hijos de manera natural, contraten a una mujer, aparte de la pareja, para que ella en su cuerpo geste a sus hijos, a los hijos de la pareja. Esa es una de las formas de maternidad subrogada, de su maternidad subrogada, el alquiler de vientres. Lo que pasa es que en Colombia no se ha facilitado, dado que nuestro legislador es un legislador tradicionalista, un legislador clásico, no un legislador de avanzada. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí aún mantenemos muchas situaciones en tabú por diferentes fuerzas de la sociedad, de la iglesia y demás, en donde podemos dar luces con situaciones como estas, a que no solamente parejas que tienen dificultades para tener hijos los tengan a través de este modelo, sino que eventualmente parejas de distintos sexos puedan acudir a la maternidad subrogada. Por esa razón no se ha hecho la regulación específica en el país, ni se han dado grandes avances sobre la situación, pese a que la Corte Constitucional ha dejado en claro que esto implica una vulneración de derechos para las personas frente al derecho específico de tener una familia, la decisión de tener una familia y de poder procrear hijos, así no sea de la forma biológica, normal, tradicional y natural. Entonces, ese es uno de los casos en donde, por ejemplo, si una persona como consecuencia de la omisión legislativa, es decir, de la tardanza en estas situaciones de la regulación específica, lo hace de manera ilegal y pone en riesgo su vida o la vida de terceros, podría llegar a decirse que hay responsabilidad estatal por omisión legislativa. La misma situación que ocurrió cuando se aprobó la eutanasia en Colombia y se demoraron bastante tiempo en hacer la regulación para acceder al derecho. Es que me están generando un perjuicio, porque gracias a que usted no establece el mecanismo para yo poder ejercitar mi derecho y acceder de forma real a él, se me genera un daño anticrídico. Esas son posibilidades en las que puede llegar a darse eventualmente responsabilidad estatal derivada de esa omisión legislativa. En Colombia no se ha hecho mucho, lo que les digo prácticamente, nada. No conozco fallos de responsabilidad estatal derivados de omisión legislativa, pero en otras partes del mundo sí, incluso en, creo que es en Chile, existe prohibición absoluta o existida prohibición absoluta del derecho al aborto, de las mujeres de acceder al aborto. Entonces, muchas mujeres se realizaban abortos clandestinos y a otras por esta imposibilidad de acceder legalmente a las posibilidades de abortar por ser castigadas duramente si llegaban a hacerlo por parte de los de la justicia penal, muchas de ellas eran obligadas a continuar con procesos de embarazo que incluso conllevaban el riesgo de la vida para la madre, con tal de mantener a la criatura. Y en muchas de las ocasiones, un señor, un padre que veía a su esposa en esa situación, terminaba con un bebé, pero sin una esposa. Y entonces siempre ha existido esa discusión de, hombre, ¿por qué no permiten el acceso real a ciertos derechos? Claro, porque es que usted me está negando a mí la posibilidad de tener una vida con mi esposa, porque usted la obligó a continuar con un embarazo que ya no podía continuar, usted como Estado, y gracias a esa omisión legislativa suya, yo perdí a mi esposa, tengo un hijo, pero perdí a mi esposa. Son situaciones muy delicadas, muy concretas que se pueden dar, que generarían responsabilidad de carácter estatal. ¿Está claro, mis doctores queridos hasta acá? Sí, señora. Sí, señora, doctora. Ok. Sí, señora. ¿Algún problema con alguna de las teorías que explicamos ayer? Creo que alcanzamos a ver más a fondo la distribución de cargas públicas, que era de relaciones especiales de sujeción, pero cuando les hablaba de relaciones especiales de sujeción, hablaba de personas que estaban en custodia del Estado o bajo protección específica o situación de subordinación estatal y sufrían un daño como consecuencia o bajo la custodia del Estado, que se aplica mucho en población carcelaria, en menores de edad que están bajo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o cualquier otra persona con una situación análoga, ¿listo? Que pueda llegar a estar así. ¿Me iban a decir algo? Disculpen. Ok, listo. Entonces, ¿por qué razón estamos viendo todos estos hechos generadores de responsabilidad estatal? Porque justamente todos estos hechos generadores de responsabilidad estatal tienen que ver con la llamada ecuación de responsabilidad estatal. Esto es los tres elementos básicos que generan la responsabilidad estatal a raíz de lo establecido en el artículo noventa de la Constitución, que es precisamente con lo que abre el medio de control de reparación directa. Estos hechos se refieren a unas circunstancias específicas que nosotros ya habíamos visto en una clase anterior que se referían a la acción u omisión estatal, que ya saben que puede ser por parte de un servidor público o cualquier agente estatal o eventualmente un particular en ejercicio de funciones públicas, que por el otro lado teníamos el llamado daño antijurídico, que implica que siempre debe ser antijurídico y finalmente el último elemento que se refiere al nexo de causalidad entre los dos elementos. Nexo de causalidad. Eso en nexo de causalidad, en lo que se refiere específicamente en reparación directa, se presume, es decir, se presume la responsabilidad del Estado según la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, de manera que si usted va a demandar eventualmente al Estado por reparación directa, solo tiene que probar dos cosas. La eventual acción o omisión estatal y el daño antijurídico que sufrió, porque este tercero, que es el nexo de causalidad, lo presumen y la forma a través de las cuales se rompe el nexo de causalidad, que es lo que tiene que hacer, lo que implica la carga dinámica de la prueba, es decir, al Estado le toca probar que no es, que no existe el nexo de causalidad, que realmente su acción o omisión no, no generó el daño antijurídico o que eventualmente la acción o omisión no existió, o que el daño antijurídico no existe, o de alguna manera fue causado por tercero de más, son las formas que nosotros vimos a través de las cuales se logra romper este nexo de causalidad. Si se rompe el nexo de causalidad, la presunción del nexo de causalidad, no hay responsabilidad estatal. Entonces, ojo, en reparación directa, todos estos hechos que vimos aquí, implican justamente la facilidad de demostrar, de demostrarnos, sino de presumir el nexo de causalidad. Son formas de, a través de las cuales se encausa la responsabilidad estatal. Disculpen, necesitan que me marcan de la universidad y no sé quién es. Perdónenme un momento. Gracias. 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 Ya. 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 Qué pena con ustedes, doctores. Parece universitaria de Colombia, no sabía quién era ya era una insistidera. Ya sé de qué se trata. Bueno, entonces les estaba diciendo, son tres elementos de la responsabilidad estatal, la acción o misión estatal, el daño antijurídico y el nexo de causalidad que existe entre ellos. Ese nexo de causalidad se presume y entonces estos elementos o estos hechos generadores de responsabilidad estatal son formas a través de las cuales en la demanda de reparación directa las personas adecúan los hechos para considerar que el nexo de causalidad existe. Esto es que está aprobado, que se logra presumir y entonces son formas que ha desarrollado el Consejo de Estado para encauzar, agrupar o encuadrar la probable responsabilidad estatal en reparación directa. Como les decía, el medio de control de reparación directa es uno de los más usados, es decir, es de los que más jurisprudencia del Consejo de Estado genera y gracias a su amplitud en el sentido de la caducidad, dos años, su amplitud en la forma en que el Estado puede resultar responsable, hace que sea mucho más fácil eventualmente lograr la reparación directa derivada de las situaciones concretas que estoy señalando para poder en un momento dado obtener una reparación del daño que obviamente es de carácter económico para la persona que sufrió el daño si sobrevive o para sus familiares. Entonces, en este caso específico es importante tener en cuenta que la reparación del daño de carácter antijurídico dentro de la responsabilidad estatal es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Me explico, nosotros estamos acostumbrados a generar en los daños, en la eventual indemnización de perjuicios, dos clases de perjuicios específicos, los perjuicios materiales y los perjuicios morales. Dentro de los llamados perjuicios materiales, nosotros establecemos dos formas de demostración o de existencia de los perjuicios de orden material que hacen referencia, y ustedes tal vez hablaron de esto en responsabilidad civil extracontractual, que se refieren al daño emergente y al lucro cesante. Daño emergente consistente en los dineros que se tuvieron que invertir como consecuencia de la causación del daño y el lucro cesante frente a los dineros dejados de percibir como consecuencia de la causación del daño. Mientras que los perjuicios morales, estos sí rara vez se tocan, los perjuicios morales son clasificados de dos maneras, los perjuicios morales objetivados y los perjuicios morales subjetivados. Los perjuicios morales objetivados tienen que ver con situaciones muy concretas en las cuales tiene que demostrarse que se sufrió un perjuicio de carácter moral, como por ejemplo, es poco común que las personas acudan a solicitudes de perjuicios morales frente a pérdidas de orden material. Por ejemplo, el Estado llegó, derrumbó una casa mía o hizo perder uno de mis bienes. Es poco común que la pérdida de bienes genere perjuicios de orden moral. Entonces, pero no es que esa era la casa de mis abuelitos, de mis tatarabuelitos, de ahí crecimos juntos todos. Y entonces no es solamente el hecho de perder la casa y volverla a construir así sea igualita, sino pues que genera de alguna manera un dolor moral, una situación de carácter sentimental, un valor agregado sobre esos elementos de orden material. Entonces, esos perjuicios morales subjetivados deben probarse en el proceso. Mientras que los perjuicios morales subjetivados no necesitan pruebas, sino que se presumen. Se presumen, pero la presunción admite pruebas en contrario. Por ejemplo, se presume que si usted pierde un familiar cercano, padre, madre, hijos, esposa, hermanos, por la consecuencia de una actividad estatal, usted sufre un dolor, una aflicción. Es decir, hombre, perdí a mi familia, a un miembro de mi familia, eso duele. Obviamente no va a existir un peritaje que logre establecer la cantidad de dolor en cuanto se tasa económicamente. Eso es imposible. Los perjuicios morales subjetivados parten del presupuesto que la estrecha vida de comunidad entre consanguíneos o entre afines genera pérdidas o perjuicios de orden moral cuando las personas desaparecen o mueren. Pero se pueden llegar a romper. ¿Por qué? Porque no hay reglas generales. Se cree que es así, pero por ejemplo, hay personas que se les muere el papá, se les muere la mamá, la esposa, los hijos, no sé qué, y no tenían ninguna relación con ellos. Entonces vienen aquí a solicitar perjuicios morales subjetivados y el Estado empieza a atacar los perjuicios diciendo, pero es que no tenían relación, hacía mil años no se veían, no crecieron juntos, lo que sea. Y entonces empieza a atacar los perjuicios morales subjetivados a pesar de que se presunta. La diferencia dentro de los perjuicios del derecho administrativo es que existe otra forma de perjuicios distintos a los anteriores que se llama el perjuicio que afecta a la vida de relación. El perjuicio que afecta a la vida de relación es un desarrollo jurisprudencial en donde se establece que es diferente al perjuicio moral normal. Es una situación que sobreviene al daño antijurídico y genera justamente un cambio de vida. Entonces, el perjuicio que afecta a la vida de relación ha sido reconocido en casos como el siguiente. Hubo un caso de un niño, de un niño, sí, que sufrió quemaduras de tercer grado. Como consecuencia, les explico el caso. El niño y el papá vivían en un pueblo de acá del país. Y el papá fue a recogerlo al colegio. El niño tenía ocho o nueve añitos en ese momento. Se viene un aguacero terrible y ellos cuando van de camino a su casa, pues los coge el aguacero y entonces se resguardan en una estación, en un andén de una estación de energía eléctrica manejada por el Estado. El problema es que ellos se resguardan allí, están sentados en una banquita que hay allí, en el andén. Ellos en ningún momento entraron a la estación. Es una vía pública, de hecho. Estaban allí sentados y cuando el aguacero es tan fuerte, tan fuerte, se generó una sobrecarga, un carácter eléctrico, un calentamiento en uno de los aparatos de la electrificadora, de la estación electrificadora, que generó una recarga eléctrica. Y eso hizo que se electrizara toda la manzana. Cuando ellos estaban ahí, pues empiezan a electrocutarse. El padre, al ver lo que está ocurriendo, lo que hace es tomar a su hijo en brazos y lo tira hacia la mitad de la calle. Y el padre fallece electrocutado. El niño sufre quemaduras de tercer grado muy graves, supremamente graves, delicadísimas. Tienen que hacerle operaciones en el 90% de su cuerpo. Y hay una situación adicional y es que como consecuencia de las quemaduras, el niño pierde los dedos de las manos, de los pies y el pene. Se le queman por completo. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, el Consejo de Estado reconoce el perjuicio que afecta la vida de relación, porque más allá de la pérdida de los deditos de las manitos y de los piecitos, existe una situación concreta y es que este niño no va a poder ejercer fácilmente ni relacionarse sexualmente con facilidad debido a que ya no tiene el órgano reproductor. Además de otras circunstancias derivadas de carácter biológico, como la funcionalidad del aparato urinario. Y entonces el Consejo de Estado dice, mire, esto va a afectar la vida de relación del niño. ¿Listo? Ese es uno de los casos en donde lo reconoció. Hay otro caso específico de un señor que también sufrió un accidente y también sufrió una pérdida similar en la funcionalidad del miembro viril. Y ese reconoció el perjuicio que afecta la vida de relación no solo para él, sino para la esposa del señor, porque justamente se están afectando los derechos. O sea, ella es su esposa. Ella es la esposa. Entonces no van a poder volver a tener intimidad porque pues él ya no tiene funcionalidad en el órgano. Vea que son perjuicios distintos o externos a los de orden moral. Perjuicios que afectan la vida de relación. En otros casos menos trágicos, se puede llegar a establecer el perjuicio que afecta la vida de relación cuando se cambia el estilo de vida. Por ejemplo, hubo un caso en que se reconoció a raíz de un funcionario de alto rango en el país, en donde este funcionario fue víctima de un secuestro por parte de las FARC. Durante el tiempo que el señor estuvo secuestrado, finalmente él muere en cautiverio, la familia deja de recibir. Una vez se vence el periodo de elección del señor, del funcionario que se encontraba secuestrado, la familia deja de percibir los salarios del progenitor. Y entonces todo el estilo de vida de la familia cambia. Su madre empieza a trabajar, la señora esposa del señor empieza a trabajar. Y aún así, pues eran cinco hijos que estaban en las mejores universidades del país. Ya no puede continuar pagando esas universidades. Los hijos, muchos de ellos empiezan a trabajar. También dejan de estudiar. Otros pocos, algunos de los pocos que lograron estudiar, no pudieron hacerlo en las universidades en que estaban haciéndolo habitualmente. Cambiaron su lugar de residencia. Todo cambió como consecuencia del secuestro del señor. Entonces, en ese caso específico, el Consejo de Estado también reconoce el perjuicio que afecta a la vida de relación. ¿A qué viene todo esto? A que en derecho administrativo se reconoce los perjuicios no solamente para la persona afectada, sino para toda su familia. Independientemente de que la persona sobreviva o no. Para su familia, desde que se muestre o se demuestre que realmente estaban afectados. Esto es, que sufrieron perjuicios materiales porque era el sostén del hogar. Que sufrieron perjuicios que afectan la vida de relación porque algo en sus vidas cambió y no volverá a ser igual. Perjuicios de orden moral objetivados o subjetivados como consecuencia de la causación del ganiente jurídico. Estos perjuicios materiales, morales, que afectan la vida de relación, tienen una cuantía máxima en derecho administrativo, que son mil salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada persona. Mil salarios mínimos. Para cada persona. ¿Listo? Ojo, esto es diferente porque al inicio, no con la ley 1437 de 2011, sino con el anterior Código Contencioso Administrativo, no se establecía el monto máximo en mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, sino en mil gramos oro. Y el Estado tenía que pagar con oro. Entonces eso generó una crisis dentro del Estado, debido a que las indemnizaciones suelen ser muy altas y el valor del oro también. Y entonces se estaba quebrando el Estado como consecuencia de las indemnizaciones. Entonces se aprobó el cambio de gramos oro por mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, que obviamente es un valor muy inferior al que eventualmente se podría ganar con gramos oro. Doctor Quintero, ¿qué me iba a decir? ¿Sumersen? Profesora, una pregunta. En este concepto que afecta o daño vía relación, ¿también se puede alegar en la nulidad por establecimiento del derecho? Sí, se puede llegar a aprobar, ¿sabes por qué? O se puede llegar a alegar, ¿sabes por qué? Porque la nulidad con restablecimiento del derecho, si tú te das cuenta en el artículo 138, nos dice que podremos pedir el restablecimiento del derecho y la reparación del daño. Entonces, en ese caso, los daños implican todo, cualquiera de estas formas de daño que hemos visto. Todo será cuestión de cómo se prueba, pero eventualmente sí. ¿Listo? ¿Clara está acá, doctores queridos? ¿Listo? Sí, sí, sí. Sí, señora. Ok. Entonces, con este punto específico, habremos culminado o culminaríamos lo que se refiere a el medio de control de reparación directa. Vamos entonces a hacer un ejercicio para que ustedes analicen lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Ejercicio con fines de exoneración. ¿Están de acuerdo? Claro, señora. Sí, profe. Pero, por supuesto, doctora. Exoneración. No necesariamente debe ser reparación directa. Puede ser cualquiera de los otros medios de control. ¿Pueden coexistir varios medios de control? En el ejercicio vamos a ver si sí o si no, o si es solamente reparación directa. El 25 de agosto, o no hay ninguno, de 2018. ¿Cómo se llama eso? Ya. Se me ha olvidado la palabra. Gracias. 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 ¿Listo? Todos los que quieran responder pueden responder, pero recuerden que solamente pueden levantar la mano cuando yo les ordene. ¿Por qué razón? Porque es que eso genera presión sobre los que están respondiendo aún. Ver tanta mano levantada. Entonces, la van a levantar cuando yo les autorice. Gracias. Comienza el ejercicio, termina a las siete y diez. Tienen quince minutos, es individual. Recuerden, no deben entregar nada, lo van a sustentar oralmente en clase. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio que no sea cómo se responden las preguntas? Ok. Listo. Listo, doctores. Apago cámara y apago micrófono. Estoy acá si me necesitan. Vale, doctora. Gracias. 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 haciendo cacerolazo. Señores, doctor. No, doctora, lo que pasa es que una compañera faltaba por ingresar. Ya, ya ingresó todos los que estaban. Gracias, doctora. Ahí llegó una doctora Diana Paola. ¿Alcanzan a percibirla? Sí, señora. Un poco. Señora. Sí, doctora. Un momento. Ya, ya están pasando. Qué pena con ustedes. Comencemos entonces, doctores. Hoy, hoy, hoy. Doctora Laura Vanessa Pino Almario. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor Romero. Sumer, ¿se puede levantar la mano en donde aparece el chat? Todavía hay tres punticos y en esos tres punticos la opción de levantar la mano. Sí, como se me está escuchando, doctor Romero. Me dice que no puede levantar la mano. Doctora Laura Vanessa. Hola, profe. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta dice que existe responsabilidad estatal. Sí, no, ¿por qué? Bueno, sí existe porque hay un castigo excesivo en el cual se es demandado, pues, por el Estado colombiano, demanda al Estado y, pues, pienso yo que se le debería pagar una pensión, ya que, pues, tiene un, una, ¿qué? Una lección. Dos, dicha responsabilidad estatal en caso de su respuesta sea afirmativa a la respuesta anterior, tiene su origen en una acción u omisión estatal y en tal caso se da cual fuente. Bueno, yo respondí que es un hecho administrativo porque empezó como un acto que es el castigo que generó el hecho y el hecho es la amputación de miembro que sería la consecuencia. Tercero, teniendo en cuenta que el soldado Patascoy llega a su oficina, ¿cuál medio y control iniciaría y por qué? Bueno, yo digo que sería que el soldado trajera toda la documentación, historia clínica, pues, que se presentó hoy en el lecho al cual, pues, respectiva a la pérdida causal laboral, si tiene la lección. Creo que te faltó una respuesta, doctora. No, profe, ya hay las tres. No, escuché el medio de control. ¿El medio de control? Nulidad electoral, nulidad por inconstitucionalidad, reparación directa. ¿Cuál? ¿Cuál y por qué? Ay, profe. Ay, Dios. ¿Te faltaría una respuesta? Yo digo que sería la directa. ¿La directa qué? ¿La nulidad? No, la nulidad directa, profe. ¿Esa no existe, doctor? Nulidad directa de reparación. No, esa tampoco existe. Mezclándome dos. ¿Reparación directa? No, yo no sé. Dime una. No sé cuál era. ¿Reparación directa por qué? Ay, doctora Laura. Te doy mientras tu compañera contesta y vuelvo a ti, doctora Adriana Vargas. Profe, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Listo. A la primera pregunta dice, ¿existe responsabilidad estatal? Sí existe, porque el soldado estaba pues en el cumplimiento de una orden explícita por parte de un superior. En la segunda dice, ¿cuál sería el origen, acción o omisión? En este caso sería una acción y sería por medio del hecho administrativo, ya que ocurre sin que medíe la voluntad del Estado. Y en la tercera, que dice, teniendo en cuenta que el soldado Patascuí llega hoy a su oficina, ¿cuál medio de control? En este caso sería el medio de reparación directa, ya que se hace, si el soldado se está presentando, pues la titularidad es de la persona interesada. Y se determinaría pues la proporción por la cual el Estado debe responder. Espérame porque me perdí, o sea, si me dijiste la titularidad sería por el doctor Patascuí, pero ese no es un motivo para escoger la reparación directa, porque él podría utilizar cualquiera de las anteriores también. ¿Por qué escoge reparación directa respecto de las demás? Bueno, la reparación directa, porque se está causando el daño antijurídico, en este caso que fue pues la lesión que tuvo. Ok, gracias doctora Adriana. Gracias. ¿Puedo decir el mío ya? ¿La tercera? ¿Ya, Laura? Listo, sí, ya. Es que estaba enredada. Sería reparación directa porque se debe buscarla, subsanar las consecuencias que dio este hecho. Listo. Gracias Laura. Vamos con Alí. Alí, porfa, regálame tus apellidos porque siempre se me olvidó. Buenas noches, profesora. Serrano Cervantes, qué pena. Gracias. Profe, entonces, usted me dirá. Bueno, entonces yo diría la primera pregunta que sí. Porque el superior jerárquico debió prever el riesgo que pudiera ocasionar con el insuceso. Insuceso. Aquí presentado a causa de omitir la cantidad de canecas o contenedores de gasolina. A su vez el líquido de gasolina que contribuiría, es decir, con base a las canecas de gasolina y el líquido que estaba cargando, el superior debió prever el personal que debió asignar para esa función. Esa es la primera. La segunda. Es un hecho administrativo. La asistencia del hecho administrativo está la falla, la falta y el riesgo del servicio o el daño sufrido por el autor. Relación. Relación. Relación entre el primero y el segundo. Ahora bien, el tercero es una reparación directa. Sí. El Estado responderá, entre otras cosas, por la causa del daño, sea un hecho o una omisión o una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente en el inmueble por causa de los trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o particular. que haya obrado siguiendo su expresa instrucción y porque esta presentación tiene una caudocidad de dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción o de la omisión causada del daño. Esa es mi respuesta, profesor. Gracias. Listo, me leíste, me leíste el contenido del 140 en la última, pero no me dijiste por qué leíste reparación directa. ¿Por qué escogiste ese medio de control y no otro? ¿Por qué lo cogí? Porque es que estamos hablando de un hecho administrativo, profesor. Ok. Gracias, profe. Listo. Gracias, Salí. Dilberto Torres Marinho. Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, doctora. Buenas noches. En cuanto al primer punto, espero que me gustó a buscar los puntos que no los tengo, puedo dar las respuestas. Bueno, ya los encontré nuevamente. Ahí están en pantalla. Bueno, en cuanto al primero, sí. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo. Sí, porque se encuentra en funciones operativas por orden de un superior gerático en acción de las funciones. En cuanto al segundo, sí es una acción causal provocada por daño antijurídico estatal, por un hecho administrativo, artículo 93, número 3 del CEPAC. En cuanto al tercero, es una reparación directa, ya que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción o omisión de los agentes del Estado. ¿Me faltó alguna? Doctor, sí, volvemos a lo mismo. Ustedes me leen parte del 140, pero no me explican por qué eligen ese medio de control sobre otros. Primero, porque dentro del Estado tenemos tres acciones, que son los actos, los hechos y las operaciones. Hacemos una reparación directa, ya que se encuentra dentro de un hecho administrativo. Y los hechos administrativos como tal son reparaciones de los perjuicios causados en una acción, ya sea individual o sea grupal. Gracias, doctor. Perdón, es que hay mucho bullo otra vez por las velitas cacerolas. En un momento cierro el audio mientras paso. También de conformidad con el Estado, el Estado debe responder, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión o una operación administrativa. Por esta razón se utiliza también la reparación directa. Listo, doctor. Gracias, ya. No podía activar de nuevo el micrófono. La doctora Olga Patricia Vergara. Hola, profe. Hola. Profe, bueno, la primera pregunta, digo que si hay responsabilidad del Estado, teniendo por dos razones. Una, el soldado se encontraba en cumplimiento de una orden por el superior jerárquico. Y la segunda, la responsabilidad del Estado surge de una acción y causa un daño antifurídico al soldado, como lo vemos en el ejemplo. La segunda pregunta, para mí se encuentra en los tres, se encuentra el acto, que es la orden expresa del superior jerárquico al soldado. La operación, que es cuando el soldado da inicia el cumplimiento de la orden impartida por ese superior. Y el hecho es cuando una de las canecas se cae y le causa el daño al soldado. ¿Cuál genera responsabilidad? ¿Cuál genera responsabilidad? ¿Dónde está la fuente de la responsabilidad? ¿En el acto de la orden que se le dio? ¿En la operación de estar cumpliendo la orden? ¿O en el hecho generado como consecuencia de la lesión? En el acto, en la acción. Sí, pero en la acción, pero ¿qué género es? En el acto, es decir, la orden que el superior jerárquico, porque él se está extralimitando con el tema de que él está en abuso de la función. ¿Qué género es el daño, Olguita? Concéntrate, ¿qué género es el daño? ¿La orden? La orden. ¿O el hecho? ¿O la operación? No, porque el hecho es algo que el superior jerárquico no dijo, yo le mando a este soldado para que se le aplaste el miembro. Yo creo que es el acto. ¿Listo? ¿Qué medio de control? Reparación directa. Teniendo en cuenta que acá hay un daño antijurídico, aquí se persigue, es que se le reparen ese daño que sufrió el soldado a ese hecho. Ah, no, profe, perdón, la responsabilidad, lo que usted sabe, que recae sobre el hecho. No sobre la acción, sino el hecho, profe, el hecho, perdóneme, el hecho, el hecho, el hecho. Sobre el hecho. Escondita, gracias. Andrés Fernando Samudio Cruz. Hola, Doc, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y tú? Bien, Doc, muchas gracias. Gente, ¿cómo van? Doctor Tatán. Andrés Fernando Samudio Cruz. Doctor, o doctor Patán. No, 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 nunca, jamás. Doctor Samudio. A ver, Doc, con el tema del ejercicio, sí existe una responsabilidad estatal. ¿Por qué? Porque este soldado, obviamente, como miembro activo de las fuerzas militares, sufrió este accidente como un acto del servicio, en cumplimiento de ese servicio. En el segundo, en el segundo punto, que dice dicha responsabilidad estatal en caso de que la respuesta sea afirmativa a la anterior, tiene origen en una acción estatal y convergen los tres factores. El acto administrativo, en este caso, se dio verbal porque fue la orden del superior, la operación administrativa porque fue todo el montaje, todo lo que hizo este militar para cuadrar estos galones y estas canecas. Y el hecho administrativo es la consecuencia de ese acto administrativo, es decir, el accidente que sufrió de que fuera aplastado al miembro superior derecho y sufrir la posterior amputación. Y el medio de control que se iniciaría sería una acción de reparación directa. Aquí también ha hablado que el mismo 140 nos remite al artículo 90 constitucional de que el daño antijurídico es aquel que la sociedad no está obligado a soportar. Y doctora, me permite como citar doctrina como tengo aquí el libro del tratadista Diego Yunes. Dice que de conformidad con dicho inciso, el que le está comentando del artículo 90, el Estado responderá entre otros casos cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa. Entonces, aquí en este caso es por el hecho, la causa de la consecuencia de esa operación que se iniciaría la demanda de reparación directa. Doctor Samuel, muchísimas gracias. Doctor Juan Felipe Ramírez Tobar. Gracias, doctora. Entonces, frente a la primera pregunta de respuesta es que sí, y toda vez que el soldado se encontraba en el marco del cumplimiento de una orden de su superior jerárquico. El origen tiene origen a partir del acto administrativo, la operación administrativa y el hecho, pero fundamentalmente por el hecho administrativo, ya que la caneca cayó provocando un daño antijurídico ocasionando el aplastamiento del miembro superior derecho. Y esto no era la voluntad del Estado, el generarle ese daño antijurídico para el soldado. Y el medio de control que yo elijo como abogado es la reparación directa. Toda vez que el daño, la reparación directa procede por el daño antijurídico provocado por la, en este caso, la acción estatal, y procede contra hechos u operaciones, en este caso contra este hecho administrativo. Y tendremos dos años para interponer esta demanda a partir del día siguiente de la, de la ocurrencia del hecho. ¿Estamos a tiempo? Bueno, lo escuché. ¿Estamos a tiempo, doctor Ramírez? Esto fue en el 25 de agosto. No, señora. Ya no estamos a tiempo. Entonces. Entonces. Es el primero que me habla de tiempos, entonces yo me quedo como pensando, ¿no? Así, como si yo fuera la señora Patascoy, preguntaría yo. Este, algo de eso. No. Sí, pero de las cadenas no mire como la incidencia del tema tipo, pero si hablaste de algún clase de eso. No me acuerdo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Que se fregó el soldado Patascoy? ¿Qué le queda? ¿Llorar? En un caso, en un caso de esto no hay vencimiento porque es afectación directa a una persona. No. El tiempo corre igual. El tiempo corre igual. No. No, porque el artículo 164, numeral 2, literal I, dice que son 12, dos años, cuantos a partir del día siguiente, al de la ocurrencia de la opción u omisión causante del año. Entonces, ¿cuándo fue que el señor sufrió el accidente, doctora Olga? 25. El señor sufrió el 25 de agosto. Al día siguiente sería 26 de agosto de 2018, serían dos años. Ahí se los dejo. Sigamos. Doctor Juan Felipe Ramírez Tobar, muchas gracias. Doctor Franklin Yestit Marín. Buenas noches. Bueno, en la primera, existe una responsabilidad estatal por su gestión al superior directo, causando un daño antipurídico ya que realizaba un trabajo y se aumentaron ciertas reglas de seguridad. Entre ellos, elementos de protección y requisición de mayor personal. En el segundo, ¿existe dicha responsabilidad? Sí existe, ya que se generó el hecho de una amputación por falta de previsión por parte del superior directo para realizar dicha prisión. Bueno, es un hecho. El tercero es teniendo en cuenta que el soldado Patasoy llega a la oficina, entonces en medio de control es una reparación directa causada por un hecho y alegando perjuicio material, también moral y también la vía de relación. Según eso, pues, digamos que por desconocimiento, se podría alegar desconocimiento de la norma para poderla aplicar. Doctor, ¿me regalas tus apellidos, por favor? Digo, ¿qué? Bajé tu manito y no encuentro tu apellido. ¿Francí, ¿y esiste? Sí, doctora. ¿Me regalas tus apellidos, por favor? Franklin, ¿me escuchas? Sí, doctora. Franklin Yesid, Marín González. Ah, Marín González. Somos primos de que no sabía. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora Franklin. Doctora Yuri Milena Montaño Meneses. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí hay responsabilidad porque estaba bajo el cumplimiento de órdenes del superior jerárquico por acción y es un hecho administrativo porque hubo un daño antijudírico y no habría medio de control porque el aplicable en su momento debió ser reparación directa. Pero, pues, el tiempo ya se pasó. Listo. Gracias, doctora Yuri. Doctor Argemiro Macías. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí existe responsabilidad. Sí existe responsabilidad. Estaba dentro de la institución y estaba en orden de cumpliendo una orden. y es una acción ¿por qué? porque estaba en cumplimiento de esa misma orden ¿y aquí qué viene a suceder? una junta médica y la junta médica pues nos dice qué es lo que lo sucedió y por qué fue la afectación, qué fue lo del miedo nos da también la incapacidad y por lo tanto viene a ser una reparación directa entonces aquí es pelear también una pensión tiempos no hay, solamente sería el 25 de agosto que se inició y solamente en este caso tendríamos que mirar a ver qué nos dice mi indefensa gracias doctor Macías, doctora Adriana María Hernández Cañón Buenas noches profesora la primera pregunta si existe responsabilidad porque estaba en el cumplimiento de una orden aparte de eso es una falla del servicio por parte del superior jerárquico ya que es un castigo y esto no está dentro de la disciplina militar segundo dicha responsabilidad tiene su origen en una opción o omisión sí, en una opción la causal de la revocación es el artículo 93 en el numeral 3 es un hecho administrativo ya que un hecho administrativo es un fenómeno o acontecimiento que produce independientemente que se produce independientemente de la voluntad de la administración como abogado que medio de control iniciaría el 140 reparación directa ya sustentándome en el artículo 90 de la constitución ya que es un daño antijurídico causado por la opción y omisión y en este caso la omisión fue por parte del superior jerárquico que no me dio la consecuencia del castigo entonces aquí es acción o omisión porque al principio me dice que era por la acción bajo el entendido que se le vea una orden y ahora me dice que es por omisión por el castigo ¿es acción o omisión Adriana? es acción es acción y no escucha el medio de reparación Medio de reparación sí señora la reparación directa en términos del artículo 90 ¿por qué ese y no otro? señora ¿por qué ese medio de control y no otro? porque es la reparación del año antijurídico causado por la acción que él efectuó en el cumplimiento de la orden de superior jerárquico gracias doctora Adriana doctora Karen Cardoso Buenas noches te escuchamos doctora Karen Karen ¿cómo nos escuchas? sí, 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 dame un momento es que hasta ahorita puede ponerle el audio de ti Pipe como te escuchamos lejos hola profes lo que pasa es que tengo el micrófono allá abajo no sé si te lo pueda bueno hasta acá referente al caso en mención si hay una responsabilidad ya está teniendo en cuenta Karen por favor apúrale que no vamos a alcanzar con todos los compañeritos no, dame un momento que es que me está fallando te puedo escribir en el chat dale, escríbeme en el chat mientras tanto vamos escuchando a otro compañero José Luis Álvarez Torres en el chat de Zoom ¿vale? doctora buenas noches la primera pregunta ¿existe responsabilidad estatal? sí existe en la segunda la responsabilidad estatal es por acción estatal dado que fue una una orden de un superior jerárquico y se deriva del hecho administrativo causado de esa de esa orden y en el tercer punto no hay medio de control que se pueda realizar en el momento por lo menos para llegar a la reparación del daño antijurídico dado que ya se vencieron los términos son de dos años según el numeral segundo literal del artículo 164 del CEPAC gracias doctor la doctora Karen creo que está escribiendo en el chat ya 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 como como un trabajador público ahora bien se debe tener que el soldado se encontraba obrando de forma expresa instrucciones frente a una institución partiendo de lo anterior en el punto 2 se podría establecer como una operación administrativa y pues el hecho o el mecanismo de control que se estaría estableciendo es la reparación directa por lo cual se podría se podría realizar la restitución de los derechos por medio de la reparación teniendo en cuenta del artículo 140 por lo que se causó un perjuicio por un daño antijurídico listo gracias doctora Karen mil gracias vamos con el doctor Juan Camilo Giraldo buenas noches profe si la primera si existe responsabilidad ya que se presentó un daño a la humanidad del soldado Patascoy y de igual manera existe una relación de causalidad respecto al hecho la segunda tiene su origen en una acción estatal y se da en la fuente de hecho administrativo la tercera es procede la reparación directa porque se está causando un daño antijurídico al señor Patascoy causado por la acción de una orden de un superior jerárquico gracias doctora Pamela Melo buenas noches profe buenas noches doctora Pamela te escuchamos bueno en la primera existe responsabilidad estatal yo diría que no existe porque pues para determinar la responsabilidad tiene que haber un daño y que se le sea imputable al estado y pues en este caso si existe el daño pero ya no se le puede no es imputable al estado por lo que la acción de control ya caucó ya que han pasado más de dos años desde desde que incurrió el accidente y pues yo creo que ya respondo la segunda y la tercera próxima señora gracias doctora gracias doctora Pamela doctor Ramírez Amador Marisol doctora buenas noches como está pues doctora si en la primera respuesta obviamente indiscutiblemente hay una responsabilidad existe pues porque fue una causal de una orden de un superior jerárquico que está representando el estado y es una manifestación tiene el origen esta acción tiene el origen para mí en un hecho administrativo pues porque el soldado está realizando la actividad práctica y de la ejecución de la orden y pues en el tercer punto si es una reparación directa porque pues Patascoy fue víctima de un daño antijurídico fue causado por una acción de pues uno de los agentes del estado pero pues efectivamente ya se vencieron los dos años del término para poder restablecer este derecho vamos con el doctor Daniel Ríos doctora buenas noches efectivamente sí la primera existe una responsabilidad estatal pues teniendo en cuenta que recibió la orden del superior jerárquico y adicional a esto pues se encuentra en cumplimiento de de sus funciones como funcionario del estado en la segunda pregunta dice que si se produce es una acción derivada de de un hecho administrativo por la orden impartida y pues se iniciaría el medio de control el artículo 140 la reparación directa pero pues teniendo en cuenta que los los hechos ocurrieron en el 2018 ya estaríamos a 2021 entonces el tiempo para iniciar esta acción ya caducó doctor 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 no doctor andrés de la rosa mahecha disculpe doctora buenas noches como le va doctora le respondo la primera pregunta para mí si existe una responsabilidad estatal este soldado estaba en el cumplimiento de una orden de su superior jerárquico que es el que representa en este caso pues el estado teniendo en cuenta que hablamos de un soldado y es una entidad pues del estado como segunda medida en la segunda pregunta creo que la responsabilidad nace del hecho administrativo pienso que es un acto el hecho de la orden del castigo que le da el superior que desencadena este hecho pero entonces la pregunta puntual es la responsabilidad donde nace para mí nace en el hecho administrativo y para la tercera pregunta yo pensaría que la acción debería perdón que se debería hacer una acción de reparación directa porque pues se busca es subsanar los daños que se crea que se dieron en este acto en este hecho administrativo gracias doctor andrés doctor daniel ríos ya ya habló ya doctora ay si no le había visto su manito no le había bajado la manito perdón angela alba buenas noches doctora pues para la primera pregunta sí porque estaba cumpliendo una orden directa del superior jerárquico la segunda es una acción ya que el soldado estaba obedeciendo un acto administrativo y la tercera no procedería a ningún medio ya que está prescrito del hecho espérame porque me perdí medio prescrito del hecho me entendí es que el perdón que el hecho ya estaba prescrito porque ya había pasado más del tiempo sí pero es una prescripción del medio que es la caducidad del medio de hecho caducidad no prescripción pero tú me estás hablando de que genera la responsabilidad el hecho la acción la misión el hecho el acto o la operación señora es que no no la escucho bien que queda que genera la responsabilidad el hecho la operación o el acto administrativo el acto administrativo gracias doctora alba doctor quintero hola profesora buenas noches buenas noches doctor bueno entonces para la pregunta uno si existe responsabilidad estatal sí para la pregunta los soldados existe dicha responsabilidad estatal en caso de que su respuesta es afirmativa bueno pues existe una falla en el servicio y tiene su origen en una acción como en una omisión la acción porque existe responsabilidad en el entendido que el soldado se encuentra en condición de sujeción por su subordinación y porque se encuentra en servicio bueno su jerarquía también porque se deriva de una orden directa de un superior siendo este un agente del estado la omisión pues era previsible que durante el desarrollo de ese correctivo se podría suceder en este accidente y pues debía contar con protección bueno etcétera y seguramente se podrá probar que existían otros medios para encauzar la disciplina del soldado y esto inicia en un acto administrativo que es una orden la fuente de responsabilidad es un hecho administrativo pues se da por la inobservancia del de dar de cuidado en este caso a través de un agente del estado pero si fuera abogado y si esta persona llegara al consultorio pues diría que no es procedente el medio de control de reparación directa porque su caducidad ya operó el día 26 de agosto del 2020 eso es todo gracias doctor preparación directa listo doctor John Jairo Pirachican Hernández pues ahora buenas noches buenas noches para la primera pregunta si hay una responsabilidad estatal para la segunda se da durante una acción y se genera en el hecho administrativo como ya pasamos del 26 de agosto del 2020 pues ya está caducada la acción y si estuviéramos dentro del tiempo sería una reparación directa lo que le aconsejaría al soldado es que como no ha prescrito su derecho que solicite la pensión por invalidez gracias doctor gracias profe doctora yo de Alejandra Vidal buenas noches entonces la respuesta que yo tengo es que si existe una responsabilidad estatal si con base en en la parte de falla en el servicio ya que hay una omisión estatal dado que generó un daño antijurídico pues al soldado en ese orden es un hecho administrativo pues porque estaba en cumplimiento de una de las actividades pues dadas de acuerdo a la constitución pues de de dicho de dicha institución y pues digamos que en este momento ya para proceder alguno de los de los medios de control ya de todos los que de todos los que se pueden encontrar pues todos ya se encuentran bajo un medio de cada ya todos caducaron o sea no puede acceder a ninguno de los medios de control esa es mi respuesta profe pero entonces tú consideras que aquí procedería por ejemplo una nulidad doctora como profe que pena cuando tú me dices que caducaron todos los medios a los que podía acudir es decir que cuántos medios tenía a su disposición tenía nulidades la nulidad de restablecimiento del derecho que era el del 140 que es el que el que el que da para que pueda acceder se acalcó la nulidad con restablecimiento sí señora sí gracias doctora Judy vale profe marilus doctora buenas noches doctora para la primera pregunta si existe la responsabilidad estatal porque el profesional Patas Coy se encontraba cumpliendo una orden directa y expresa sub superior jerárquico para la segunda pregunta esta tiene un origen en una acción la cual sería una operación administrativa porque cuando se despide la orden se despide la orden de la administración y el daño no se causa por la expedición del acto sino por la expedición por la ejecución del mismo acto y la tercera el medio de control sería una reparación directa con un restablecimiento de derechos aquí cita pues se cita también el artículo 90 donde dice que el estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables y causados por la acción doctora Mariluz ahí tenemos un enredito ese medio de control no existe es cual reparación directa o nubia con restablecimiento o los dos cual estás hablando tú reparación directa doctora gracias doctora Mariluz vamos con gracias doctor a ti doctora Leidy oyola padilla bueno la primera pregunta si existe responsabilidad estatal debido que estaba en servicio y haciendo una función para el estado ordenada por un superior la segunda es si hay una opción que es el caso que en este caso fue un daño por medio de un hecho administrativo es decir él realiza la operación que produce un hecho administrativo que fue producto del resultado que es favorable en la tercera aplicaría la reparación directa por los daños ocasionados antijurídicos y establecidos pues también pues como lo cita la reparación directa en el CEPAC en 140 que también menciona el artículo 90 de la constitución que toda persona podrá demandar directamente la reparación del daño producido por la acción de los agentes del estado pero pues en este caso ya se han vencido los términos ya también establecido en el artículo 164 del CEPAC en el numeral 2 literal y 3 listo gracias doctora Leidy vamos con Yuri Alejandra Morena Manchola doctora buenas noches creo que tengo el mismo problema que usted allá de los cacerolazos sí allá aquí se callaron menos mal bueno con respecto a la primera pregunta digo que sí hay una responsabilidad toda vez que el soldado se encontraba cumpliendo una orden de un superior jerárquico entonces frente a ellos y frente a la segunda pregunta esta dicha responsabilidad el origen es una acción acción y recae sobre el hecho administrativo sin embargo pues teniendo en cuenta en virtud de los términos establecidos para imponer la acción que corresponde se no correspondería pues ninguno teniendo en cuenta que pues que ya se caducaron los términos pues para presentar la acción de reparación directa gracias ¿qué clase tienes ahorita? comercial comercial ¿con quién? el profesor Francisco le ruego por favor a los que ya presentaron su respuesta que se retienen ahorita les digo o les mando razón de quiénes están exonerados y quiénes no y si ya el profesor está ahí pendiente pues para que se puedan conectar no quiero robarle tiempo al doctor aunque se supone que quedan cuatro minutos entonces se puede retirar en cuatro minutos doctor doctor sí señora bueno empezamos con la la pregunta uno si existe responsabilidad estatal ya que se causó un daño antijurídico contra el soldado Patascuí entonces vamos con la segunda es una operación administrativa ya que lo generó un superior directo o agente estatal activo voy por la tercera el medio de control es la reparación directa artículo 90 constitución política se produjo un daño antijurídico producido por un agente estatal sí gracias vamos con la doctora indri hola profe buenas noches cómo estás profe si existe responsabilidad estatal por la orden expresa en superior jerárquico en dicha responsabilidad y una acción y desencadena o lo que da la responsabilidad es el hecho administrativo ya que pues el funcionario el uniformado sufre el aplastamiento del miembro superior y pues en la tercera profe por el tiempo ya caducaría para hacer el medio de control entonces no procedería pues sería la reparación directa pero por el tiempo no procede muchas gracias doctora jenny costanza sierra buenas noches doctora buenas noches compañeros con respecto digamos a la primera pregunta si existe responsabilidad estatal sí sí existe porque pues como lo han manifestado también mis compañeros el soldado patoscón está recibiendo instrucciones y órdenes imperativas de un superior jerárquico con respecto a un castigo se presenta pues en hecho posterior un daño antijurídico que tiene su origen en la omisión porque pues aunque no es voluntad expresa del soldado ni tampoco de su superior este se omitió la situación de riesgo que se estaba presentando inmersa en el traslado de líquidos inflamables fuera que no hubiera sido la amputación pero si hubieran sido de pronto otro tipo de consecuencias sin embargo se presentó la amputación del miembro superior en este caso aplicaría una acción de reparación directa por el daño antijurídico pero desafortunadamente al tiempo del día ya transcurrido más de dos años del hecho así que no es procedente gracias doctora Jenny doctora Paola Suárez no sé si sería que escribió en el chat sí profe dice que tiene problemas con el audio si hay responsabilidad está vendiendo el buen servicio es una acción de revocación sin numeral iniciaríamos reparación directa doctora Paola es hecho operación o acta administrativo lo que genera responsabilidad hola Suárez operación gracias doctora ya llegó el profe doctores no pueden saber vayan desconectándose por favor y nos avisan cuando vaya a empezar el profe los que ya presentaron Arley Rodríguez buenas noches profesora compañeros en cuanto a la primera sí existe una responsabilidad estatal ya que se presenta por cumplir las órdenes de su superior jerárquico en cuanto a la segunda la responsabilidad estatal tiene origen en una acción y se da en la fuente de un hecho administrativo en cuanto a la tercera el medio de control sería la reparación directa según el artículo 140 de CEPACA considerando que ahí contiene el artículo 90 de la constitución política la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño producido por la acción pero pues los tiempos para interponer la demanda pues a la fecha ya han caducado gracias doctora Linda Caterin hola de roja buenas noches doctora bueno ante la primera pregunta efectivamente si hay una responsabilidad estatal pues porque el soldado estaba ejerciendo sus funciones como servidor ante la segunda pues es una acción estatal el origen pues es un hecho administrativo y pues me encantaría realizar una reparación directa pero pues bueno si nos vamos al artículo 164 en el literal y pues ya la reparación pues no se podría hacer porque pues no estamos en el rango de los dos años ya se han pasado entonces no no se podría realizar buena noche gracias doctora Linda doctor Anderson Moreno doctora buenas noches ¿me escucha? doctora ¿me escucha? sí compañerito dale 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 Anderson sí es que no doctora en el primer punto si existe si existe ah no está como todo en silencio la primera doctora es responsabilidad estatal porque el soldado está cumpliendo una orden por parte de un superior en la segunda hablamos de un hecho de un hecho administrativo en el tercer punto podríamos hablaríamos de una reparación directa ya que un daño antijúrico causado por por la orden de un superior jerárquico sí ¿y el último? doctor ¿me escuchaste doctora? sí doctor le escuché que era un hecho pero no le escuché la última pregunta ¿doctora la última? sí en la última existe estaríamos dando una reparación una reparación una reparación gracias doctora Anderson vamos con la doctora Jennifer Morales vale doctora muchas gracias sí señora buenas noches en la primera considero que sí existe responsabilidad porque el soldado se encontraba en cumplimiento de la orden del superior en la segunda tiene origen en una acción y la fuente y la fuente es un hecho administrativo porque ocurrió sin remediar a la voluntad del estado y se hubiera podido realizar iniciar una reparación directa ya que el soldado fue víctima del daño antijurídico proveniente por la orden del superior pero pues por lo mencionado de la caducidad en los años no aplicaría esta esta acción entonces pues se podría iniciar una acción por la vía laboral para que pudiera como tener una indemnización o una reparación por la pérdida del miembro superior doctora Camila Castro profe buenas noches buenas noches la pregunta a uno que si existe responsabilidad estatal yo diría que no profe porque ya la acción caducó la acción de control ya caducó entonces por ende los otros dos tampoco existe ni proceso ni ni el origen de la acción hubo misión estatal gracias doctora Castro bueno doctora Rosa María Pájaro hola profesora buenas noches en cuanto a la primera pregunta si hay responsabilidad estatal porque fue una orden de del superior el cual le ordenó cargar unas canecas el cual pues conllevó a la a la fatídica situación del del soldado si hay una opción hay una opción ya que cumplía el deber de que pues le ordenó su superior yo lo encajaría más por el marco de la de la operación administrativa en cuanto a la en cuanto a la segunda pregunta una operación administrativa rápidamente y no no hay medio de control ya que podría aplicar la reparación directa sin embargo según el numeral 8 del artículo 136 de lo contencioso caduca a los dos años por ende pues como tal ya no aplicaría porque venció en agosto del año pasado en 2020 entonces no no hay medio de control se hay responsabilidad pero no hay medio de control gracias doctora doctor miquel buenas noches para mi primera pregunta existe responsabilidad por parte del estado toda vez que esta orden salió del superior jerárquico y este representa al estado en el segundo punto esta responsabilidad genera una acción y tiene un origen de un hecho administrativo y en el tres pues yo mi vida la consideraría a mi cliente una reparación directa como lo dice el artículo 140 del CEPAC y pues ya que restablece este derecho porque ya es un daño pues antijurídico y pues por la constitución como dice el artículo 90 por el tiempo pues yo le consideraría que pues adicionarle se podría solicitar la pensión por invalidez y pues esta sería pues mi respuesta general muchas gracias doctora gracias doctor vamos con doctor Carlos Romero buenas noches y buenas noches para todos conforme al primer punto profe diría que sí efectivamente hay una orden jerárquica sin embargo pues a pesar de que esa orden jerárquica excedió se excedió y ocasionó esta situación al soldado en la segunda pregunta la responsabilidad estetal sería una acción teniendo en cuenta de que esa orden ocasionó esa consecuencia y bajo la fuente que la fuente que sería sería sobre el hecho administrativo y el tercer punto sería sobre la lo que es la reparación directa teniendo en cuenta el daño antijurídico pero conforme al artículo 164 literal pues ya caducaron los digamos como el tiempo para proceder con este con esta con esta acción muchas gracias rápido doctor Romero doctor Jason Sánchez buenas noches profe buenas noches bueno referente a pues a las a las a las tres preguntas la primera si existe responsabilidad estatal pues debido a que el soldado se encuentra subordinado recibió una orden directa de un superior jerárquico la segunda es pues esto se derivó de un acto administrativo y la tercera pues teniendo en cuenta digamos que todo lo sucedido estaría a través entonces pues el medio que se utilizaría sería la reparación directa sin embargo pues ya ya caducó por ende pues no no se podría o mejor como abogado le diría que ya esa no sería la solución por otro lado también puedo indicar que la solución para digamos que esa situación es solicitar la pensión por invalidez obviamente pues previo a la calificación si supera el porcentaje que se requiere para poder solicitar esta esta pensión listo tú me dices que entonces el problema está en el acto ¿no? sí señora en el acto administrativo gracias doctor Jason doctor Jairo Ramírez bueno Jairo Ramírez doctora buenas noches buenas noches bueno profe respecto al primer punto si existe una responsabilidad estatal porque está en cumplimiento de una orden o de una misión segundo es una acción y un hecho administrativo si existe una reparación directa pero teniendo en cuenta el artículo 136 del CEPAC el número 8 ya hay una caducidad esto también profe si se ha hecho un informe administrativo por lesiones que se encuentra en el artículo 24 del decreto 1796 del 2000 que dice que si es por causa o razón del mismo entonces si se hizo ese informe administrativo por lesiones yo pienso que no hay caducidad del tiempo porque pues el hecho está vigente y hay un un informe es eso mi respuesta profe gracias gracias doctor Jairo Helder Sierra Santana profesora buenas noches buenas noches mi respuesta a la primera pregunta es que si existe una responsabilidad estatal debido a que el hecho sucede al estar el soldado cumpliendo una orden de un superior la segunda respuesta en mi concepto es una comisión estatal debido a que el accidente ocurre cuando el soldado no estaba cumpliendo obligaciones propias de la entidad que se causa el daño y la tercera por esto sería un hecho administrativo porque ocurre sin que me dé la voluntad del estado y en la tercera también utilizaría el método de reparación directa debido a que el daño antijurídico se causó por una acción de una orden de un superior de una autoridad pública doctor gracias doctora Diana gracias buenas noches profesora pues yo la había escrito por si de pronto no alcanzaba pero bueno en la primera pregunta si existe la responsabilidad estatal porque pues incumplió una orden de un superior en la segunda pues es una operación administrativa la cual pues tiene origen en el artículo 90 de la constitución política de Colombia en la cual pues establece que el estado deberá responder por el daño antijurídico que cause a los particulares también lo vemos en el inciso segundo del artículo 140 del CEPACA también puedo decir bueno pues es una opción y se hace porque porque se cumplió la orden de un superior jerárquico se presenta la reparación directa pues por los perjuicios que se le causó al núcleo familiar pero debido a que existe una caducidad de la acción de la reparación directa de este medio de control pues ese se caracteriza porque tiene una caducidad de dos años y pues si se contabiliza el tiempo pues ya el término prescribió entonces pues no no existiría el medio de control gracias doctora doctora Eliana Tobar Bermúdez buenas noches doctora muchas gracias en la primera respuesta para mí se ha ido una responsabilidad responsabilidad estatal por el daño ante jurídico ya que él estaba en uso del buen servicio en la segunda para mí es una operación administrativa administrativa de acción por orden superior ya que el soldado Patascoy estaba en cumplimiento de una orden directa de un superior jerárquico y en la tercera es un hecho administrativo que genera el daño antijurídico ¿y cuál es el medio de control doctora? reparación directa gracias doctora doctor Isley Isley Usseche Vera doctora muy buenas noches ¿cómo me la cae? bueno doctora en la primera si existe una responsabilidad estatal porque pues como bien lo han dicho todos los compañeros el soldado Patascoy se encontraba en uso de servicio siendo parte de la de la entidad y pues el superior jerárquico fue quien lo ordenó como castigo en el segundo hablamos de de una acción pues en relación a una operación administrativa que fue ordenada por el superior jerárquico y en la tercera si podríamos hablar de una reparación directa teniendo en cuenta que si bien ya se se culminó la caducidad de la acción una persona interesada podría ser la esposa que la que estaba viviendo con él digamos un año y en su efecto tuvo conocimiento de los hechos y puede demandar porque interesado se refiere a cualquier persona individual que puede ser identificada directa o indirectamente gracias gracias doctor vamos con Lucía Sánchez doctora Lucía doctora buena noche yo le había escrito en el chat pero bueno en mi respeto pues tengo que si hay responsabilidad estatal ya que la orden es superior jerárquico la segunda es su ambición estatal la tercera es una operación administrativa y así pues el soldado perdió su miembro interior y pues como esto mido ¿cuál es el medio de control? eh ¿cuál es el medio de control? mientras tanto escuchamos operación administrativa no es operación operación es lo que genera la responsabilidad estatal ¿cuál es el medio de control? los restantes que son Carlos Diana Juan Jefferson Adriana Erika Sonia Marcela Gutiérrez por favor envían sus respuestas al chat de Whatsapp del grupo doctora Lucía estoy esperando su última respuesta claro que sí doctora muchas gracias ya nos desconectamos los que respondemos por el chat ya no puedo hacer esperar más a los otros compañeros gracias doctora la última respuesta ¿cuál es? ¿cuál es el medio de control? creo que se retiró bueno le faltaría una respuesta a la doctora Lucía Sánchez que es el medio de control no me ha dicho cuál es por favor es para que le avisen a ella gracias doctores que descansen chao gracias doctora hasta luego hasta luego hasta luego no me ha dicho no me ha dicho no me ha dicho nada